¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cocinando con mi Lucy. Espero estén muy bien en compañía de toda su familia y pues sigamos disfrutando de este mes patrio y hoy acompáñame a preparar una riquísima birria. ¡Comencemos! Aquí ya tengo yo costilla de res cargada y platanillo. Esta carne a mí me gusta porque es muy jugosa. Estoy utilizando 2 kilos y medio más un kilo de hueso blanco. Lo primero que vamos a hacer es salar la carne perfectamente. Te recomiendo utilizar sal de grano. Una vez salada por todos sus lados la vamos a reservar. Para nuestro adobo vamos a necesitar 7 chiles anchos bien limpios ya desvenados y 7 chiles guajillo. Los vamos a pasar por aceite. Una vez pasados los ponemos a suavizar. Mientras se suaviza nuestros chiles vamos a asar 4 jitomates que son los que vamos a utilizar para nuestra birria junto con 5 dientitos de ajo. Y para nuestra salsa picosa que no puede faltar para esta deliciosa birria vamos a utilizar 3 jitomates asados también en el comal y vamos a agregarle 2 dientitos de ajo. Y para ese picor que nos encanta solamente vamos a utilizar 20 chiles de árbol o los que tú prefieras con 20 queda bien picocita y bien sabrosa. Vamos a estar cuidando de estarlos asando bien por todos sus lados. Comenzaré licuando nuestras especies. Para eso ya tengo yo aquí en mi licuadora una cucharadita de comino, una cucharadita de tomillo, seis hojitas de laurel, vamos a agregarle 6 pimientas gordas, una cucharadita de pimienta, también una cucharadita de clavo y por último le vamos a agregar también una cucharadita de orégano seco. Todas estas especies las vamos a licuar con una taza de vinagre perfectamente. Una vez que ya lo licuamos vamos a agregarle los chiles que ya tenemos bien suavizados y le vamos a agregar también ese caldito con el que se suavizaron. Le anexamos media cebolla y esos ajitos que ya tenemos asados. Para sazonar yo voy a utilizar tres cucharadas de consomé, en este caso yo estoy utilizando de pollo, si consiguieras de res estaría mejor. Le agregamos una taza de agua y vamos a licuar perfectamente. Una vez licuado proseguimos a colarlo. En una olla de preferencia con rejilla, estas ollas son ideales para cocinar en baño maría, voy a agregar un litro y medio de agua. Una vez que lo haya agregado voy a empezar a adobar nuestra carne, iniciaré con el hueso. Esto va a ser lo primero que voy a poner en el fondo de la olla. Una vez adobando el hueso voy a seguir adobando toda la carne, si tú deseas puedes marinarla y dejarla reposar por unas cuatro horas. Esto le ayudará a fijar más su sabor y queda riquísima. Una vez que ya marinamos toda nuestra carne, vamos a vaciarle todo el adobo que nos quedó para que nos quede bien jugosita, ya que la vamos a cocinar a fuego medio bajo aproximadamente por tres horas. Y el siguiente paso para que esto sea más rápido, vamos a sellar nuestra olla con masa. Este paso es muy importante ya que lo que va a hacer la masa es crear una corteza impermeable. Esto ayudará a cerrar herméticamente la olla y de ese modo sus vapores no se van a escapar. Una vez que ya la hayamos sellado, la tapamos y la vamos a poner a fuego medio bajo aproximadamente por tres horas. En un sartén a fuego medio vamos a tostar 30 gramos de ajonjolí. Este nos va a ayudar a darle a la birria un sabor delicioso y aparte un cuerpo. Y lo vamos a licuar una vez tostado con los cuatro jitomates que ya tenemos asaditos. Le agregamos el ajonjolí y un poquito de agua. Esta mezcla se la vamos a colar una vez que nuestra birria ya esté lista. Y como dice mi amiga Carmen Hernández, sin chile no hay comida buena. Y tienes toda la razón Carmen, así es de que vamos a preparar esta salsita para esta birria solamente utilizando 20 chiles de árbol, media cebollita cruda, dos dientitos de ajo que son los que asamos, una pizca de clavo de olor y los tres jitomates. A esto solo le vamos a añadir media taza de vinagre y sal de grano al gusto. Hay que recordar siempre de irnos menos a más para evitar que se nos sale. Lo vamos a licuar y el resultado va a ser esta salsa. Es riquísima para birria o barbacoa. Te la recomiendo que la prepares. Pues ya pasaron tres horas. Es momento de revisar esta birria que huele aquí espectacular. Vamos a romper este sello que se hizo hermético con la masita. Ven nada más. Ya se soltó la carne del hueso. Híjole, esto huele delicioso. Me encantaría que pudieran oler lo rico, lo rico que huele esta birria. Ahora lo que vamos a hacer es retirar toda esta carne para poder vaciar nuestro caldito a otra olla. Ahora vamos a agregar el jugo de la birria. Vean cuánto jugo salió. Realmente no se evaporó ya que lo cocinamos a fuego medio bajo. Ahora le vamos a anexar ese ajonjolí que licuamos con el jitomate. Te recuerdo que esto nos ayuda a darle mejor cuerpo a la salsa. Una vez que ya se lo hagamos integrado vamos a dejarlo hervir unos minutitos para que todos sus sabores se integren y una vez integrados rectificamos el sazón y listo. Esta birria ya nos quedó lista. Ahora vamos a servirla. Aquí yo la estoy sirviendo con costillita y carnita maciza y ese caldito que huele espectacular. Y la birria no puede faltar la cebollita, el cilantro, unas gotitas de limón y qué tal esa salsita picosita que preparamos. No, 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 no. Tienes que hacerla. También la puedes disfrutar en estos deliciosos tacos. Pues amigas, amigos terminamos esta deliciosa birria. Espero ya haya sido de tu agrado. Te invito a que la prepares y me cuentes qué tal te quedó. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Sígueme por Facebook y nos vemos hasta la próxima.